Gisela Canales, asesora en finanzas, recomienda que antes de crear un negocio, aunque se cuente con capital limitado, debe hacerse un estudio de mercado y luego crear una estructura financiera separando las ganancias netas de los costos. Es clave que separen, aunque el inicio sea complicado, pero es clave que separen el dinero del negocio del dinero personal o de la familia. Es decir, si yo, por ejemplo, en pollos asados genere hoy una venta de mil córdobas, por decir algo, no quiere decir que esos mil córdobas me pertenezcan a mí. O sea, de esos mil córdobas yo tengo que extraer mi pago de ese día, pero tiene que quedar una utilidad. O sea, yo no puedo como emprendedora o como pequeña empresa creer que la utilidad que me genera el negocio es mi salario. En la estructura de costos yo siempre tengo que incluir mi paga, que puede ser por producto vendido o producido, puede ser un salario fijo, puede ser por horas o por días con base al salario mínimo o con base al salario del mercado. Hay distintas formas en las que vos podés fijarte un salario, pero es necesario que así como, por ejemplo, vos pusiste en tu lista cuánto gasté en pollo, cuánto gasté en carbón, cuánto gasté en empaques, también poner tus horas o día de trabajo. Entonces, de manera que yo ya sepa que, por ejemplo, de los mil córdobas en costos y gastos fueron 800, supongamos. Entonces me quedaron 200 ya de utilidad neta que tengo que usarlas no para comérmelo como emprendedora, sino para reinvertirlo en el negocio. Y esta es la única manera en que vas a lograr crecer. Asimismo, Canales menciona que muchos negocios recurren a los créditos de la banca, pero que debe tenerse cuidado en no solicitar más de lo que se obtiene en ganancias netas. Hay que tener muy claro cuál es la diferencia de un crédito, por ejemplo, de los proveedores. A veces no se considera un crédito, pero lo es. Digamos que volviendo al ejemplo del pollo, viene una de estas empresas distribuidoras de pollo y me deja en consignación 50 libras de pollo, supongamos. Ese es un crédito también. Crédito no es únicamente el que te da una institución financiera. Ahora bien, los pequeños negocios no siempre son sujetos de crédito, entonces muchas veces no es que si te conviene o no, sino que simplemente no puedes acceder a él. En el caso de que sí consideres que necesitas un crédito, valoralo bien, hace los números, porque aquellos números que yo te dije anteriormente, que tienes que calcular tus costos y tus gastos, también tienes que incluir en esa estructura de costos lo que vos vas a pagar por ese financiamiento. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.